La tecnología bien aplicada es un facilitador, puede hacer que nuestros trabajos sean más cómodos, menos repetitivos, pero tenemos que saber el efecto transformador que se está dando en este momento, tenemos que conocer con datos cuáles son esos empleos que están desapareciendo, desde luego todos los que tienen que ver con tareas rutinarias. Los profesionales de los cuidados deben de tener salarios adecuados, salarios dignos, reconocimiento profesional. Hoy eso no ocurre, a menudo nuestros profesionales cobran menos que si trabajasen en esa misma actividad en el sector salud o si trabajasen en la administración pública. Y el segundo reto, especialmente para las personas mayores, pero en general también para el conjunto de los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad, que es el hecho de vivir en casa, de vivir en comunidad, de evitar el vivir en una institución. El compromiso no solo tiene que ser institucional, tiene que ser de todas y cada una de las personas. Estamos en una crisis climática muy aguda, podemos ver una crisis social importante, fruto de las brechas que está generando la innovación y tenemos que pensar cómo entre todos los que tenemos más oportunidades, desde luego, los que tienen más oportunidades de formación, los que están en posiciones con más opciones, tenemos que pensar que en este modelo laboral hay personas que están saliendo del sistema de empleo, tenemos que ver cómo funcionan sin acritud las nuevas herramientas que puedan sostener una empleabilidad, un ingreso mínimo vital que nos garantice a todos que vamos a poder convivir y vivir fruto de unos ingresos mínimos que sostengan nuestro estado de bienestar. Y a menudo se nos plantean propuestas desde el ámbito estatal excesivamente regulatorias. No necesitamos mayor regulación concreta y precisa, sino mayor flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de las personas, a su voluntad de vivir en entornos más comunitarios, a su voluntad de decidir cómo quieren vivir y cómo quieren ser cuidados. Ese es el futuro con el que nos soñamos, ser ciudadanía y formar parte de nuestra comunidad. Conseguir la plena inclusión social es una asignatura pendiente para nuestro país.